En general, de mi cliente no fui contento, aunque uno de mi cliente no haya full expresión, dos en el año no haya lo que el fiscal pide, pero me pensaba sinceramente, que el juez tiene cuenta con muchas cosas que no sabía, pero hay algo que trae para hacer full expresión de todos los clientes. ¿Y eso significa que no estaba bien apelado a esa sentencia? No, es un cliente que me dijo a expresión, porque naturalmente el Ministerio del Público va a expresión, y otros dos todavía no saben, porque no sé. No sé si no leo esa sentencia, después se senta sentencia y el cliente decidió apelar. Pero no sé si no leo esa sentencia, pero no sé si no leo esa sentencia. Señor Carlos, después de tu repuntas, no sé si no leo esa sentencia, no solamente a tu persona, pero a tu colega, no sé si tienes una sincronización de la defensa y sale fuerte contra el Ministerio del Público, a pesar de que tú tienes una condena por ser un gran perdedor de este Ministerio del Público. Eso es una buena palabra, Maritza. Yo no quiero ser un gran perdedor, porque el único perdedor no es la persona que pueda condenar. Es decir, ganaderos por ti, si tú eres un gran perdedor. Y en mi opinión, el Ministerio del Público no hace un buen trabajo. Se hace falta y... El Ministerio del Público no hace falta ni un gran perdedor. El Ministerio del Público no hace falta de trabajo. Y... Ya, me está queriendo que tengo trabajo para... 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 para tu, en el ordenador, declarar libre de mi casa aquí. Y no te recorre, bueno, no te especificas de ningún cliente, porque si no sabes mi cliente, no sé nada, voy a apelar ainda. Un ordenador declarar libre, completo. ¿Quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente? ¿Taba hasta...? Avery, Harms y Manzur. Bueno, me decido que mi colega Nantúr, el señor Coca, reacciona que acaba y abrí exactamente. La lucha sigue en el sentido de que una banda no está contento con Evanas y que pasó en un gran resultado. Y el caso grande que acción, con el autor y que acción, con el autor y que vengan, con el autor y que acción, con el autor. y para finalizar, cuando se trompecara, tenemos tres donaciones con la orden, solo un año atrás, y después a otro lado, se conecta a ciertos derechos de la orden. Nosotros estamos en el debate, estamos mucho, por lo que nos siguen, y con nuestra confianza, también en un gran beroep. Gracias.